La Eucaristía es la fuente y culmen de toda vida cristiana. Es signo de unidad, vínculo de caridad y banquete pascual en el que se recibe a Cristo. El alma se llena de gracia y se nos da la prenda de la vida eterna. A partir de este momento, escucharás la celebración de la Santa Eucaristía desde la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén. ¡Hosanakei! 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 En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, la gracia y el amor de Jesucristo que nos llama a la conversión, estén con todos ustedes. Queridos hermanos, dispongámonos a celebrar esta Santa Eucaristía. Previo ya a dar inicio a esta celebración de la Semana Santa, de la Semana Mayor, vamos a pedirle a Dios que nosotros también con esa alegría y con ese júbilo que sintieron los niños hebreos de recibir al Rey de Reyes, al Señor de Señores, nos dispongamos nosotros siempre a testimoniar la grandeza de Dios, a manifestar la grandeza de Dios, esa presencia que es misericordia, esa presencia que es amor, esa presencia que es perdón, y que continuamente Dios a nosotros nos lo está ofreciendo. Por eso, al dar inicio a esta celebración de los Días Santos, en el que conmemoramos la pasión, muerte y resurrección de Jesucristo, los invito para que vivamos con fe y mucha confianza en Dios, este momento que se nos invita también para conmemorar esa entrega, esa donación de Jesucristo, donación que ha hecho por el rescate de nuestra propia vida. Oramos por la salud de todos los enfermos, pedimos al Señor por quienes nos están sintonizando a través de Radio Natividad, oramos también por todas las personas que en este tiempo experimentan la tristeza y el dolor por alguna enfermedad, por alguna pérdida física de algún ser querido, o tantas personas que por diversas circunstancias experimentan la soledad, que podamos inspirarnos y podamos reflejarnos también en el dolor y en la tristeza de Cristo al padecer en la muerte de cruz, pero también que nos podamos identificar con esa confianza y esa esperanza de poder creer y confiar en el Padre. Pedimos a Dios por el eterno descanso de todos y cada uno de nuestros familiares, amigos, bienhechores, difuntos, por todas las personas que oran también por la perseverancia de este medio de comunicación. Los invito para que en un momento de silencio, desde lo más profundo de nuestro corazón, pidamos perdón a Dios por nuestros pecados. Decimos todos, yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, ten piedad, Cristo 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 ten piedad, ten piedad, Señor ten piedad, Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, ten piedad, oremos. Dios todopoderoso y eterno, que has querido entregarnos como ejemplo de humildad a Cristo nuestro salvador, hecho hombre y clavado en la cruz, concedenos vivir según las enseñanzas de su pasión, para participar con él un día de su gloriosa resurrección, por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Con atención escuchamos la palabra de Dios. Lectura del libro del profeta Isaías. En aquel entonces dijo Isaías, el Señor me ha dado lengua experta para que pueda confortar al abatido con palabras de aliento. Mañana tras mañana el Señor despierta mi oído para que escuche yo como discípulo. El Señor Dios me ha hecho oír sus palabras y yo no he opuesto resistencia, ni he echado para atrás. Ofrecí la espalda a los que me golpeaban, la mejilla a los que me tiraban de la barba. No aparté mi rostro de los insultos y salivazos, pero el Señor me ayuda. Por eso no quedaré confundido, por eso endureció mi rostro como roca, y sé que no quedaré averganzado. Palabra de Dios. Te apagamos, Señor. Dios mío, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Todos los que me ven de mí se burlan, me hacen gestos y dicen, confiaba en el Señor, pues que Él lo salve. Si de veras lo ama, que lo libre. Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Los malvados me cercan por doquiera, como rabiosos perros. Mis manos y mis pies han taladrado y se pueden contar todos mis huesos. Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Reparten entre sí mis vestiduras y se juegan mi túnica a los dados. Señor, auxilio mío, ven y ayúdame, no te quedes de mí tan alejado. Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Contaré tu fama a mis hermanos en medio de la asamblea, te alabaré. Fieles del Señor, alábenlo, glorifícalo, linaje de Jacob, tenmelo, estirpe de Israel. Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los filipenses. Cristo, siendo Dios, no consideró que debería aferrarse a las prerrogativas de su condición divina, sino que, por el contrario, se anodó a sí mismo, tomando la condición de siervo, y se hizo semejante a los hombres. Así, hecho uno de ellos, se humilló a sí mismo, y por obediencia aceptó incluso la muerte, y una muerte de cruz. Por eso Dios lo exaltó sobre todas las cosas, y le otorgó el nombre, que está sobre todo nombre. Para que, al nombre de Jesús, todos doblen la rodilla, en el cielo, en la tierra, y en los abismos. Y todos reconozcan públicamente que Jesucristo es el Señor. Para gloria de Dios, Padre. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Pasión de nuestro Señor Jesucristo, según San Lucas. Gloria a ti, Señor Jesús. Gloria a ti, Señor Jesús. En aquel tiempo, los ancianos del pueblo, con los jefes de los sacerdotes y los escribas, llevaron a Jesús a presencia de Pilato, y se pusieron a acusarlo diciendo, hemos encontrado que éste anda amotinando a nuestra nación, y oponiéndose a que se paguen tributos al César, y diciendo que él es el Mesías Rey. Pilato le preguntó, ¿eres tú el rey de los judíos? Él le responde, tú lo dices. Pilato dijo a los sumos sacerdotes y a la gente, no encuentro ninguna culpa en este hombre. Pero ellos insistían con más fuerza, diciendo, instiga al pueblo enseñando por toda Judea, desde que comenzó en Galilea hasta llegar aquí. Pilato, al oírlo, preguntó si el hombre era Galileo, y al enterarse de que era de los jurisdicción de Herodes, que estaba precisamente en Jerusalén por aquellos días, se lo remitió. Herodes, al ver a Jesús, se puso muy contento, pues hacía bastante tiempo que deseaba verlo, porque oía hablar de él, y esperaba verle hacer algún milagro. Le hacía muchas preguntas con abundante palabrería, pero él no le contestó nada. Estaban allí los sumos sacerdotes y los escribas, acusándolo con insistencia. Herodes, con sus soldados, lo trató con desprecio, y después de burlarse de él, poniéndole una vestidura blanca, se lo remitió a Pilato. Aquel mismo día, se hicieron amigos entre sí, Herodes y Pilato, porque antes estaban en inmestados entre sí. Pilato, después de convocar a los sumos sacerdotes, a los magistrados y al pueblo, les dijo, Me han traído a este hombre como agitador del pueblo, y resulta que yo lo he interrogado delante de ustedes, y no he encontrado en este hombre ninguna de las culpas de que lo acusan. Pero tampoco, Herodes, porque nos lo ha devuelto, ya ven que no ha hecho nada digno de muerte, así que le daré un escarmiento y lo soltaré. Ellos vociferaron en voz en masa. Quita de en medio a ese, suéltanos a Barrabás. Este había sido metido en la cárcel por una revuelta acaecida en la ciudad y un homicidio. Pilato volvió a dirigirle la palabra, queriendo soltar a Jesús, pero ellos seguían gritando, Crucifícalo, crucifícalo. Por tercera vez, les dijo, Pues, qué mal ha hecho este, no he encontrado en él ninguna culpa que merezca la muerte. Así que le daré un escarmiento y lo soltaré. Pero ellos se le echaban encima, pidiendo a gritos que lo crucificara, e iba creciendo su griterío. Pilato entonces sentenció que se realizaría lo que pedían. Soltó al que le reclamaban, al que había metido en la cárcel por revuelta y homicidio. Y a Jesús se lo entregó a su voluntad. Mientras lo conducía, echaron mano de un cierto Simeón de Sirené, que volvía del campo y le encargaron la cruz para que se la llevase detrás de Jesús. Lo seguía un gran gentío del pueblo y de mujeres que se golpeaban el pecho y lanzaban lamentos por él. Jesús se volvió hacia ellas y le dijo, Hijas de Jerusalén, no lloren por mí, lloren por ustedes y por sus hijos, porque miren que vienen días en los que dirán, bienaventuradas las estériles y los vientres que no han dado a luz y los pechos que no han criado. Entonces, empezarán a decirles a los montes, caigan sobre nosotros y a las colinas, cúbranos, porque si esto hacen con el leño verde, ¿qué harán con el seco? Conducían también a otros dos malhechores para ajusticiarlos con él. Y cuando llegaron al lugar llamado La Calavera, lo crucificaron allí, a él y a los malhechores, uno a la derecha y el otro a la izquierda. Jesús decía, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Hicieron lotes con sus ropas y lo echaron a suerte. El pueblo estaba mirando, pero los magistrados le hacían muecas diciendo, A otros ha salvado, que se salve a sí mismo, si él es el Mesías de Dios, el elegido. Se burlaban de él también los soldados, que se acercaban y le ofrecían vinagre diciendo, Si eres tú el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Había también por encima de él un letrero, Este es el rey de los judíos. Uno de los malhechores crucificados lo insultaba diciendo, No eres tú el Mesías, sálvate a ti mismo y a nosotros. Pero el otro, respondiéndole e increpándolo, le decía, Ni siquiera temes tú a Dios estando en la misma condena. Nosotros, en verdad, lo estamos justamente porque recibimos el justo pago de lo que hicimos. En cambio, este no ha hecho nada malo. Y decía, Jesús, acuérdate de mí cuando llegues a tu reino. Jesús le dijo, En verdad te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Era ya como la hora sexta, y vinieron las tinieblas sobre toda la tierra, hasta la hora nona, porque se oscureció el sol. El velo del templo se rasgó por medio, y Jesús, clamando con voz potente, dijo, Padre, a tus manos encomiendo mi espíritu. Y dicho esto, expiró. De rodillas. De pie. El cinturión, al ver lo ocurrido, daba gloria a Dios diciendo, Realmente, este hombre era justo. Toda la muchedumbre que había concurrido a este espectáculo, al ver las cosas que habían ocurrido, se volvía dándose golpes de pecho. Todos sus conocidos y las mujeres que lo habían seguido desde Galilea, se mantenían a distancia, viendo todo esto. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, con esta celebración del Domingo de Ramos, podemos decir que inauguramos esta Semana Santa, esta nueva semana en la que vamos a meditar, vamos a reflexionar, vamos a sintonizar con el proyecto de Dios, y por eso es importante que a lo largo de estos días, como ha sido el tiempo de la cuaresma, que ha sido un tiempo de preparación, un tiempo de conversión y purificación, nosotros podamos vivir este tiempo como un tiempo de gracia, un tiempo de bendición, pero creo que también será muy oportuno para nuestra vida, poder en este tiempo, vivir este tiempo como un tiempo de gratitud a Dios, porque nos ha dado a su propio Hijo, para que muriendo en la cruz, nos rescatara a todos y cada uno de nosotros. Hemos escuchado, tanto en la primera lectura del profeta Isaías, cómo el siervo sufriente acepta, concretamente morir, cómo el siervo sufriente manifiesta esa adhesión, esa voluntad, esa obediencia a Dios, y qué interesante es cómo el mismo profeta nos señala esa generosidad, esa disposición del mismo siervo para poder hacer que el proyecto de Dios se pueda cumplir. Pero bien sabemos que esto es un gran anuncio, el profeta Isaías nos presenta, nos manifiesta, nos anuncia ese proyecto que Dios ya venía colocando en evidencia y que se concretiza en la misma experiencia de Jesús, quien es el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Lo vemos también a través de la segunda lectura, donde el apóstol Pablo, en la carta a los filipenses, nos presenta este hermoso himno cristológico, el mismo Cristo Jesús, que toma así en su condición divina, asume también su propia condición humana, y esa condición humana la vive, la experimenta también en la experiencia de la tristeza, en la experiencia del dolor. ¿Por qué? Porque supo amar, correspondió completamente a ese amor de Dios, correspondió desde su propia voluntad, desde su propia libertad, correspondió a esa iniciativa divina, murió en la cruz para rescatarnos a todos y cada uno de nosotros, murió en la cruz, se humilló para darnos a nosotros nueva vida, y por eso digo, este tiempo es un tiempo de gratitud, un tiempo en el que nosotros debemos darle gracias a Dios, porque ha pensado en nosotros, ha pensado en la humanidad, ha pensado en darnos, reservarnos a su Hijo primogénito, a su Hijo muy amado, ¿para qué? Para que Él muriendo en la cruz por nosotros, nosotros tengamos vida nueva, podamos experimentar la sanación de nuestras heridas, el perdón de nuestros pecados, y por eso, queridos hermanos, durante este tiempo, vamos a estar nosotros escuchando cada uno de esos pasajes bíblicos, en los que nos manifiesta la voluntad de Jesús, Jesús que siempre supo sintonizar con Dios, su Padre, Jesús que supo escuchar, y sobre todo, supo manifestar dócilmente, desde su propia adhesión a la voluntad de Dios, Jesús supo corresponder a esa gran iniciativa, y este tiempo en el que nosotros vamos a sintonizar con la palabra de Dios, debemos entonces permitir que esa palabra pueda inundar nuestra vida, que nosotros nos podamos sentir inspirados, ¿para qué? para que podamos hacer e imitar al mismo Cristo Jesús, y por eso, dándonos cuenta de esa donación, de esa entrega, aún siendo verdadero Dios, pero actúa como verdadero hombre, corresponde, desde su propia humanidad, corresponde a ese proyecto de Dios, al proyecto salvífico de Dios, para con la humanidad, que aprendemos nosotros, cómo debemos comportarnos, qué debemos hacer, incluso ante los momentos de injusticia, ante los momentos de humillación, ante los momentos que muchas veces, no sabemos qué hacer, y que muchas veces nosotros también pedimos a Dios, que aparte, ese cáliz de la amargura, ese problema, esa situación, ese momento difícil, pues nosotros también debemos actuar, como lo hizo el mismo Cristo Jesús, que no se haga mi voluntad, sino que se haga la tuya, Cristo Jesús para nosotros, es modelo de donación, es modelo de entrega, es modelo de fidelidad, a la promesa dada, a la promesa hecha por Dios, Dios que cumple a su pueblo la liberación, y Dios que promete un siervo, un hombre que restaurará, toda la humanidad, en Cristo Jesús, se cumple la profecía, es Cristo Jesús, el siervo sufriente, es Cristo Jesús, el que se anonadó a sí mismo, para darnos a nosotros, vida eterna, y por eso, este tiempo de la semana santa, en sus diferentes momentos, en sus diferentes días, vamos a estar conmemorando, vamos a estar nosotros, reflexionando, haciendo presente, esos momentos de entrega, y de donación, de Cristo Jesús, mañana por ejemplo, con la celebración, de Domingo de Ramos, Cristo Jesús, que entra a Jerusalén, y es aclamado, como el Rey, como el Señor de señores, el pueblo manifestaba, con su alegría, y reconocía, con júbilo, la presencia de Jesús, pero ese mismo pueblo, que aclamaba a Jesús, como el Rey, como el Señor, en cuestión de días, también gritaban, para que lo crucificaran, había una doble moral, había un discurso, que no tenía sentido, que no era coherente, eso nos lleva a pensar, a nosotros queridos hermanos, que debemos ser cristianos, coherentes, que debemos ser hombres y mujeres, que podamos también corresponder, a esa invitación de Dios, fidelidad, obediencia, y sobre todo, que podamos ser hombres y mujeres, de servicio, por eso, especialmente el día jueves, vamos nosotros, a conmemorar, la institución de la Eucaristía, el mandamiento del amor, el lavatorio de los pies, Cristo Jesús, que instituye la Eucaristía, se ofrece, como víctima, para alimentarnos, a cada uno de nosotros, para liberarnos, de la opresión del pecado, pero también se ofrece, como alimento, para darnos fuerza, para darnos entusiasmo, para fortalecernos, y nosotros, por tanto, seguir adelante, pero no bastó solamente, con esa entrega, bastó también, con su ejemplo, y su coherencia de vida, especialmente, cuando nos invita, a imitarlo, en lavarle los pies, a los discípulos, que nos lleva a pensar, eso, que nosotros debemos, imitar a Cristo, en el servicio, y en la caridad, por eso, la Semana Santa, queridos hermanos, no la podemos ver nosotros, como una Semana Santa más, como un espacio, de vacaciones, como un espacio, en el que, ni voy a trabajar, ni voy a estudiar, voy a descansar, y en efecto, es así, pudiéramos descansar, pero no podemos permitir, que la vida espiritual, descanse, porque es el tiempo, en el que nosotros, debemos profundizar, desde la pasión de Cristo, desde los misterios, pascuales, debemos profundizar, concretamente, en ese acto, de redención, y de salvación, que Dios, ha manifestado, y ha obrado, y que continuamente, sigue obrando, en cada una de nuestras vidas, por todos esos motivos, queridos hermanos, nosotros, sencillamente, damos gracias, a Dios, gracias a Dios, porque ha entregado, a su hijo, su hijo, que nos da, a nosotros, la liberación, de nuestras vidas, el perdón, de nuestros pecados, porque celebramos, el misterio, de la redención, pero también, en esa experiencia, de redención, y salvación, continuamente, celebramos, la presencia viva, de Jesucristo, y por eso, es importante, queridos hermanos, que así como nosotros, meditamos, la pasión, y muerte de Cristo, sepamos también, vivir y celebrar, continuamente, con alegría, y con confianza, la resurrección, de Cristo, porque no fue un acontecimiento, que se dio en un momento, particular, todos los días, el mismo Cristo Jesús, resucita nuestras vidas, vive nuestras vidas, se hace presente, en nuestros corazones, la pregunta es, estamos dispuestos, a dejar obrar, esa presencia viva, de Jesucristo, en nuestras propias vidas, que esta Semana Santa, que vamos a comenzar, especialmente, con esta celebración, del Domingo de Ramos, nos lleve, a disponernos, siempre, a darle gracias a Dios, pero que también, nos lleve, concretamente, a disponer, nuestra vida, nuestro corazón, todo nuestro ser, para celebrar, la presencia viva, resucitada, de Dios, que obra en nosotros, no celebramos, nosotros la muerte, celebramos la vida, y nosotros, somos signos, y testimonio, de que verdaderamente, Dios, vive, en cada uno, de nosotros, que la Santísima Virgen María, Madre de Dios, Madre nuestra, interceda por nosotros, por este propósito, por este buen deseo, por este querer, hacer las cosas bien, por esta semana, que vamos a comenzar, queremos ciertamente, rezar, queremos compartir, en comunidad cristiana, queremos manifestar, nuestra fe, pero pidámosle, y consagremos, a ella, esta semana, de días santos, gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos, de los siglos, los invito, queridos hermanos, para que renovemos, nuestra fe, diciendo todos juntos, creo en Dios, Padre Todopoderoso, creador del cielo, y de la tierra, creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido, por obra y gracia, del Espíritu Santo, nació de Santa María Virgen, padeció, bajo el poder, de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto, y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día, resucitó, entre los muertos, subió a los cielos, y está sentado, a la derecha, de Dios Padre, Todopoderoso, creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne, y la vida eterna, amén, como verdaderos discípulos, seguimos a Cristo, que entra a Jerusalén, para subir a la cruz, invoquemos a Dios, Padre misericordioso, pidiendo por la salvación, de todos los hombres, decimos todos juntos, por la pasión de tu Hijo, escúchanos Señor, por la pasión de tu Hijo, escúchanos Señor, por el Santo Padre, por los obispos, sacerdotes, y por todos los ministros, del Evangelio, para que viviendo en la fe, el misterio, de la pasión de Jesús, recojan del árbol, de la cruz, el fruto de la esperanza, roguemos al Señor, por la nación de tu Hijo, escúchanos Señor, por los gobernantes, de las naciones, para que movidos por el ejemplo, de la entrega total de Jesús, en su pasión y muerte, en la cruz, se esmeren por construir, un pueblo en equidad, y en justicia, roguemos al Señor, por la nación de tu Hijo, escúchanos Señor, por los agonizantes, para que sientan junto a ellos, la presencia del siervo obediente, que murieron en el patíbulo, confió su espíritu a las manos del Padre, roguemos al Señor, por la nación de tu Hijo, escúchanos Señor, por los hombres que no creen, para que como el centurión, al pie de la cruz, vean en la muerte redentora de Cristo, el signo inconstrable, de la gloria divina, roguemos al Señor, por la nación de tu Hijo, escúchanos Señor, por todos nosotros, para que Jesús, que nos justificó con su sangre, nos salve de las pasiones del mundo, y así, reconciliados con Dios, como sus discípulos, podamos decir hoy, bendito el Rey que viene, en nombre del Señor, paz en el cielo, y gloria en las alturas, roguemos al Señor, por la nación de tu Hijo, escúchanos Señor, pidamos al Señor, por todas las personas, que se encomiendan, se encomiendan a nuestra oración, a esta Eucaristía, especialmente, oramos por todos los enfermos, por tantos hermanos nuestros, que en estos momentos, nos están escuchando, a través de Radio Natividad 101.7, seguramente genera, en cada uno de ustedes, la tristeza y el dolor, la angustia de no poder participar, de estos días, de visitar el templo, de hacer su oración, también conforme, a la sintonía, y a la fe, de la comunidad cristiana, pero ojalá, que este momento, también, de recuperación, sea un momento, en el que usted, se disponga, a ofrecer, el dolor, la herida, el sufrimiento, la agonía, ofrecerla, por tantas necesidades, del mundo entero, que sea un momento, también, de ofrenda, que sea, también, un momento, de sacrificio, y sobre todo, un sacrificio, que sea agradable, a Dios, roguemos al Señor, y pidamos a Dios, por todos los sacerdotes, de este presbiterio, de San Cristóbal, por nuestros pastores, pidamos a Dios, también, por todos los seminaristas, que van a estar, en las diferentes comunidades, aldeas, caseríos, evangelizando, comunicando, la buena nueva de Dios, a todo el pueblo santo, por las diferentes, comunidades religiosas, femeninas, y masculinas, por este grupo, de jóvenes universitarios, que están, de misión, en el vicariato, del Caroní, para que el Espíritu Santo, a todos, y cada uno de nosotros, nos asista, nos ilumine, roguemos al Señor, escucha, Padre Santo, las súplicas, que hoy te dirigimos, con fe, tú que vives y reina, por los siglos, de los siglos, presentamos hermanos, nuestra ofrenda, presentamos el pan, y el vino. Pagando mi delito, quisiera, mi Señor, ser víctima, de amor, uniendo a esta oración, mi pobre corazón, Padre divino, en el altar, será la hora, cuerpo y sangre, del Señor, convertidos, en dulce, magal, Padre, acepta, con amor, mi tierno corazón, lo hago por Jesús, lo hago por amor, magal, con amor, mi tierno corazón, lo hago por Jesús, lo hago por amor, y hoy, hoy, para siempre viviré, unida al crucificado, Padre, escucha la oración, que levo con su hervor, quiero entregarme hoy, todo tu digno amado, ser uno, y vivir con el amado, para ser, en tu cuerpo, en sangre y volado, también, acercar con amor, mi tierno corazón, lo hago por Jesús, lo hago por amor, oren hermanos, para que este sacrificio, mío y de ustedes, sea agradable, a Dios, Padre, Todopoderoso, que el Señor, les regalizamos, este sacrificio, para la paz, la gloria de su nombre, para nuestro bien, y de toda su santa iglesia, que la pasión de tu Hijo, actualizada en este santo sacrificio, que vamos a ofrecerte, nos alcance Señor, de tu misericordia, el perdón, que no podemos merecer, por nuestras obras, por Jesucristo, nuestro Señor, Madre, que el Señor, esté con ustedes, y con tu Espíritu, levantemos el corazón, nos debemos levantar, hacia el Señor, demos gracias al Señor, nuestro Dios, y es justo y necesario, en verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias, siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro, el cual siendo inocente, se dignó padecer, por los pecadores, y fue injustamente condenado, por salvar a los culpables, con su muerte, borró nuestros delitos, y resucitando, conquistó nuestra justificación, por eso, te alabamos con todos los ángeles, y te aclamamos con voces de júbilo, diciendo, Santo, Santo, Santo es el Señor, Dios del Universo, llenos están, el cielo y la tierra, de su gloria, hosana, 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 hosana en el cielo, hosana, hosana, hosana en el cielo, Tú el que viene en nombre del Señor, hosana en el cielo, hosana. Hosana, hosana en el cielo, hosana, hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada tomó pan. Dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo acabada la cena, tomó el cáliz. Y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo, tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Así pues Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Señor, te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate Señor de tu iglesia extendida por toda la tierra y reunida aquí en el domingo, día en que Cristo ha vencido a la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. Y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Mario Moronta, su Obispo auxiliar Juan Alberto, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección. Y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María la Virgen, Madre de Dios, San José, su Esposo, los apóstoles, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo con él y en él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. El amor de Dios, queridos hermanos, ha sido derramado en cada uno de nuestros corazones. Correspondamos a ese amor que Dios nos da continuamente, reconociendo lo que Él es nuestro Padre. Por eso digamos todos juntos la oración que el mismo Cristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal, líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con todos ustedes. Como hermanos, como amigos, nos damos fraternalmente el saludo de paz. Cordero del Dios que quita el pecado del mundo, ser impiedad en nosotros, ser impiedad de nosotros. Cordero del Dios que quita el pecado del mundo, ser impiedad en nosotros, Amoros, desviedad en los sueños, portero de Dios que grita el pecado del mundo. Danos la paz, danos la paz, danos, danos, danos la paz. Queridos hermanos, este es Jesucristo, el siervo de Dios, el que se ha humillado, el que ha entregado su vida, el que ha muerto en la cruz por el rescate de la nuestra. Él es el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Dichoso los invitados a participar en la cena del Señor. Señor, no sé digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo guarden nuestras almas para la vida eterna. Amén. 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 Gracias. Gracias. Una mañana cerca del mar apareció un joven galileo. Nadie podía imaginar que otro pudiese amar así como él amaba. Y era sencillo al conversar llegaba al corazón de quien lo escuchaba. Y su nombre la virtud de la soledad y su fama se esparció dolor. Quería ver al profeta que tenía tanto amor y ama el pecado. En esos baños, en ese hogar, en ese pozo de casa que vivió. En ese monte, al atardecer, el mundo vio nacer la pena de esperanza y su paciencia. Al perdonar del pueblo el corazón llenaba de esperanza. Y su nombre la virtud de la soledad y su fama se esparció dolor. Que querían ver al profeta que tenía tanto amor y ama el pecado. Un cierto día, al tribunal, alguien llevó al joven galileo. Y nadie sabía cuál era el mal que el crimen cometió. Cuál era su pecado, su claridad, denunciar. Miró la posición de los privilegiados. Y mataron a Jesús de Nazaret. Y en medio de la soledad y en medio de la soledad, se murió en la luz. Pero el mundo no conoce la virtud. Que era mal pecado. Que era mal pecado. Dispongámonos, queridos hermanos, agradecer a Dios por esta Eucaristía, por esta celebración, por este tiempo favorable que vivimos y experimentamos como un momento también de gracia. Un momento en el que reconocemos, en efecto, la bondad y la misericordia de Dios. Dios que ha pensado en la humanidad. Dios que ha pensado en liberar, en perdonar, pero sobre todo en amar. Y por eso, el mayor ejemplo, el mayor testimonio de amor que Dios da a la humanidad es habernos dado a su propio Hijo, Jesucristo, que se ha encarnado, pero también ha muerto y ha resucitado y vive con nosotros. Por eso, gracias a Dios, por la fe de todos y cada uno de nosotros, por esa confianza que nos lleva cada día a corresponder a esta iniciativa divina, a este amor de Dios. Agradezcamos a Dios por tantas personas que oran por nosotros, por nuestra vida, por la familia. Agradezcamos a Dios por tantas personas que hacen posible que estos momentos sean oportunos, oportunidades para vivir y experimentar la presencia de Dios. Agradezcamos a Dios por todas las personas que hacen vida también, y colocan y contribuyen con su granito de arena a través de este medio de comunicación, como lo es Radio Natividad, por todos sus operadores, por todos sus bienhechores, por tantas personas que hacen posible que se transmita la Eucaristía, que se transmitan tantos programas, tantos mensajes, que de una u otra manera, pues son las semillas que Dios va cultivando en el corazón de todos y cada uno de sus oyentes. Por todo lo que hemos recibido de Dios, digamos todos juntos, gracias Señor, gracias. Gracias Señor, gracias. Oremos. Tú que nos has alimentado con esta Eucaristía, y por medio de la muerte de tu Hijo nos das la esperanza de alcanzar lo que la fe nos promete, concedenos Señor llegar por medio de tu resurrección a la meta de nuestras esperanzas. Por Jesucristo nuestro Señor. Consagramos esta nueva semana, consagramos esta Semana Santa a la intercesión, a la ayuda de la Bienaventurada Siempre Virgen María. A ella la saludamos diciendo, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar y gozar las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Agradecerle a todos ustedes, hermanos, por su presencia y también por aquellos que están aún en sintonía de esta Eucaristía, en sintonía con Dios a través de este medio de comunicación como lo es Radio Natividad. Agradecerle a todos ustedes a invitarlos a que nosotros nos animemos, pero también contagiemos este ánimo a tantas personas que comparten y conviven con nosotros. Hace ya desde dos años que la pandemia no nos ha permitido celebrar la Semana Santa, y creo que de una u otra manera nos sentimos tristes, porque era algo así como que nos sentimos obligados a ayunar de algo que nosotros sabemos que es importante y necesario. Entonces, bendito Dios, no quiere decir que la pandemia ha finalizado, la pandemia todavía está. Pero creo que es una gran oportunidad para nosotros renovar nuestra fe, y sobre todo ya que tenemos la oportunidad de participar de la Eucaristía, de celebrar también la Eucaristía, de frecuentar nuestro templo, nuestra iglesia, nuestra comunidad cristiana creyente. Ojalá que lo hagamos primero con mucha fe, porque sabemos que vamos a celebrar la presencia real de Jesucristo, y también que lo hagamos con un sentido de responsabilidad. Ojalá que podamos cuidarnos y cuidar a los demás. Por favor, tratemos en lo posible al momento de participar en las celebraciones eucarísticas, en las procesiones, en tantas actividades que pudieran ofrecernos nuestros hermanos sacerdotes, los párrocos, que podamos nosotros cuidarnos y cuidar a los demás, el respectivo tapabocas, mantener siempre la distancia física de tantas otras personas que van a compartir, a celebrar con nosotros, y que no bajemos la guardia. Y que también este tiempo nos lleve a orar por tantas personas que lamentablemente no pueden estar con nosotros, motivados por alguna enfermedad, algún impedimento físico, y de manera muy especial por aquellas personas que, de una u otra manera, aún experimentan la tristeza por la ausencia física de un ser querido. Y es lamentable porque muchas personas como que no han tenido la oportunidad o la capacidad de, más que superar, como aceptar la voluntad de Dios. Entonces, la tristeza lleva a apartarse, alejarse. Y qué interesante fuera que nosotros podamos animar a que todas estas personas se puedan acercar a Dios. Dios se encarga de hacer su obra. Basta que nosotros los animemos. De ahí en adelante, Dios se encarga de cultivar el corazón de cada una de estas personas. Así que desearles a todos ustedes, hermanos, una buena Semana Santa. Oramos los unos por los otros. Oramos por esta iglesia centenaria, esta iglesia de San Cristóbal, por todos los jóvenes seminaristas, por los sacerdotes, por tantas personas, por tantos laicos comprometidos que durante este tiempo van a prestar su respectivo servicio. Por supuesto, por quienes hacen vida en esta capilla dedicada a la Santísima Virgen María. El Señor esté con ustedes. Y con tu Espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda y permanezca sobre todos y cada uno de ustedes. Amén. Con la alegría, hermanos, de haber celebrado la Santa Eucaristía. Pueden ir en paz. Feliz noche para todos. Mientras que corren la vida, Tú nunca solo estás. Contigo por el camino, Santa María va. Ven con nosotros a caminar, Santa María, ven. Gracias, Señor, porque quisiste celebrar tu entrega en torno a una mesa con tus amigos, para que fuesen una comunidad de amor. Radio Natividad transmitió la celebración de la Santa Eucaristía, desde la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén.